No nada más es lo económico, lo monetario, siempre tiene que ver la parte esa que tú te sientas también realizado en todos los aspectos. Mira, lo que pasa es que antes de que termine mi contrato, un año antes, empezamos con pláticas de que si me quedaba o me iba. Obviamente ellos me hicieron la oferta de quedarme, de que me quedara más tiempo con la banda, lo cual les agradezco infinitamente. Me dicen, ¿sabes qué, Samuel? Pues queremos que te quedes más tiempo, piénsalo, analízalo. Me hicieron una muy buena propuesta de renegociación, de contrapropuesta para yo seguir, porque ya también, yo también, es que no sé si irme, quedarme. Estamos en esa negociación, en ese estire y afloje. En su momento, como les decía hace un momento, no era fácil tomar la decisión de, ah, sí, ahí me voy y a ver qué pasa y buenas noches. Sí hubo proceso de pensar. Sí, sí, hubo un proceso difícil, la neta, que pasé para poder tomar la decisión, honestamente. En ese lapso, en ese año, ya me quedaba a mí, fue el año pasado, que ya culminaba mi contrato, pues en el estire y afloje y eso, y viendo si me quedo, si me voy. Sí, sí, pensé muchas veces en quedarme. Otras, me decía, busca tus sueños, no tengas miedo, después te puedes arrepentir y va a ser peor, te vas a frustrar. Entonces, todo eso, toda esa parte de estar pensando y meditando y viendo los pros y los contras y todo, hasta que tomé la decisión de que sabes que no quiero el día de mañana frustrarme, pues que a lo mejor pase un año o dos, se renueve a contrato y sí, esté muy bien económicamente y sí, todo el rollo, pero al final de cuentas… Lo personal, ¿no? Como persona, yo pienso que siempre buscamos el crecer internamente. Hay algo que te dice, hey, puedes hacer esto, puedes dar más o puedes sentirte pleno en lo que haces. No nada más es lo económico, lo monetario, siempre tiene que ver la parte esa que tú te sientas también realizado en todos los aspectos. No nada más en lo económico, es muy importante lo económico, pero creo que también es sumamente importante para que tú lo puedas reflejar y la gente lo pueda captar, lo que tú quieras interpretar arriba en el escenario es que tú te sientas motivado. De otra manera, si me hubiera quedado a lo mejor un año, dos, y a la vuelta de tres años iba a estar yo, hija de su madre, ¿para qué firmé? Mira, aquel hubo le está yendo también mi machín, se animó, no tuvo miedo. O sea, todo tipo de cuestiones, pues. Entonces, tomamos la decisión de irnos a los externos, ¿saben qué? Pues muchas gracias, muchas gracias, pues. Hubo ahí unas cosas que también me brillaron, que yo dije, ¿sabes qué? Pues eso es lo que yo les voy a decir, que también, de una u otra manera, cosas que a mí internamente también me, pues me hirieron o me agüité, pues más que nada me agüité. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a decir? Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a decir? Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a decir? Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a decir? Gracias.